Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Mercedes-Benz porque Mercedes-Benz crea un AMG GT 4P especial en honor ni más ni menos que al retirado tenista Roger Federer y bueno, pintado con un color amarillo pelota de tenis acompañado de su propio logo y con la impresionante mecánica que tiene como potencia 843CB del GT 63 S Performance así que quiso despedir a la marca automotriz de la estrella, a uno de los mejores tenistas del mundo ante su retirada de las canchas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, Mercedes posee una amplia línea de colores como parte de su programa de personalización de seño pero este tono particular de amarillo pelota de tenis no es uno de ellos y bueno, esto se debe a que la versión especial única del Mercedes-AMG GT 4P se creó especialmente para rendir honores al gran Roger Federer que anunció recientemente su retiro como jugador de tenis a través de sus redes sociales y bueno, Federer jugó el reciente viernes su último partido, el Abercup, una competición por equipos que se celebra precisamente en Londres y la marca automotriz de la estrella es su patrocinador y bueno, de hecho ya se vio en la versión del año anterior al tenista suizo colaborando con la marca automotriz de la estrella con el evento celebrado con el estreno en el evento del Mercedes de CQS como coche oficial de esa misma justa deportiva y bueno aparte del color, este AMG GT especial también poseerá el logotipo RF de Federer naturalmente es la versión superior de este coche AMG el nuevo GT 63 S Performance que es un híbrido enchufable que combina un bloque tipo V8 biturbo de 4 litros con dos motores eléctricos para poseer cifras de potencia asombrosa y bueno, tiene como potencia total tiene como potencia total 843 caballos y como par tiene 1400 NM y este coche híbrido enchufable está disponible en el mercado español y de hecho es el modelo nuevo más potente que se puede comprar en España y bueno, Federer es 20 veces campeón de Gran Slam y jugó junto a su gran rival el español Rafael Nadal en un partido doble en la Lover Cup el reciente viernes y bueno su anuncio de retiro sigue al de la leyenda del tenis al de la leyenda del tenis la británica Serena Williams quien anunció el mes anterior que está evolucionando alejándose el tenis Williams 23 veces ganadora de Gran Slam jugó su último partido en el US Open que hace solo algunas semanas y por cierto por su parte es embajador de Lincoln es embajadora de la marca automotriz filial premium de Ford Lincoln de hecho se vio en anuncio del último modelo Navigator aunque no se ha visto una versión especial para rendirle honores como esta y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera chao hermano de la región uto